Lo que decidimos fue comenzar diálogo para ver cómo se podría llevar a cabo esa entrada en el equipo de gobierno. No se votó entrar en el equipo de gobierno, sino comenzar a dialogar para ver cuáles son las condiciones en las cuales se podría dar la entrada en este equipo de gobierno. Es imprescindible ver un programa conjunto de gobierno, ver cómo se va a llevar ese seguimiento, ver cómo se van a tardar a otras cuestiones y lo último sería el reparto de concejalía. Bueno, nosotros no hemos valorado, porque como digo, antes hay que plantear otras cosas, pues no habrá dos concejales con una competencia de un partido político o de una formación política y ocho de otras, sino habrá diez concejales trabajando por un mismo equipo de gobierno y trabajando en las mismas áreas de forma conjunta desde la transversalidad. Es un cambio importante, entonces no creo que por una cuestión de días que ahora nos interese mucho sea lo fundamental. Lo fundamental es que establezcamos un buen marco de confianza entre ambos grupos y trabajemos muy bien la organización de la institución, las bases del programa y cosas que tienen muchísimo más interés a largo plazo que el que sean dos días adelante o dos días atrás.